Hola, queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. Vine de Italia para la boda de Kanyaman Barbaktas y Yamur Yuxel. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. El famoso actor Kanyaman vino a Estambul especialmente desde Italia para asistir a la ceremonia de boda de su amigo cercano Barbaktas y su amante Yamur Yuxel. A pesar de su apretada agenda de trabajo, Yaman volvió a demostrar lo fuertes que son los lazos de amistad al emprender un largo viaje para no dejar solos a sus amigos en estos días felices. Kanyaman, que vive en Roma, capital de Italia, y continúa allí su carrera, empezó los preparativos para venir a Turquía ajustando su agenda en cuanto recibió la invitación de boda. Yaman fue capturado en el aeropuerto de Roma con un atuendo cuidadosamente elegido para este día especial. El actor, que llamó la atención con su traje negro y estilo elegante, recibió gran atención de sus fans en el aeropuerto. La ceremonia de boda de Barbaktas y Yamur Yuxel tuvo lugar en uno de los lugares más populares de Estambul. La ceremonia, a la que asistieron familiares y amigos cercanos de la pareja, llamó la atención por su atmósfera romántica y su magnífica decoración. También hubo nombres famosos entre los que asistieron a la boda y se vivieron momentos muy agradables durante toda la noche. Los preparativos para la boda de Barbaktas y Yamur Yuxel comenzaron hace meses. La pareja prestó atención hasta el más mínimo detalle en la organización de la boda. Todo estaba en perfecta armonía, desde la decoración del lugar hasta la selección musical y los obsequios especiales preparados para los invitados. La ceremonia nupcial fue coronada con emotivos votos de la pareja y bailes especiales. Muchos nombres famosos asistieron a la boda de Barbaktas y Yamur Yuxel. Caras conocidas del mundo del cine, la televisión y la música no dejaron solos a los novios en este feliz día. La elegancia y elegancia de los ilustres invitados impresionaron en la noche. Khan Yaman charló mucho con los invitados y tomó fotos. Después de la boda, Khan Yaman compartió un emotivo mensaje dirigido a Barbaktas y Yamur Yuxel en su cuenta de redes sociales. Destacando en su mensaje la importancia de la amistad y el amor, Yaman expresó su felicidad por estar con la pareja en este día tan especial. El mensaje llamó mucho la atención de sus seguidores y recibió muchos comentarios positivos. Tras la boda, Khan Yaman regresará a Italia tras una breve visita a Estambul. Yaman seguirá reuniéndose con sus fans aquí con sus nuevos proyectos y su intenso ritmo de trabajo. Se espera ansiosamente ver en qué proyectos participará el famoso actor en el próximo periodo. No olvides suscribirte a mi canal para seguir las novedades y estar informado sobre nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en nuestro próximo vídeo, adiós.